Adentro Y cuando vuelvo de Chile entre cerros y quebradas late el corazón contento pues me espera una Cuyana late el corazón contento pues me espera una Cuyana Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la samba Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Segundita Adentro Yo bailo la cueca en Chile y en cuyo bailo la samba En Chile con la chilena y con la otra en caningasta En Chile con la chilena y con la otra en caningasta Vida triste, vida alegre es esta vida de ardiendo Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la samba Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Dos puntas tiene el camino y en el camino y en las dosем Gracias por ver el video